Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos y bienvenidos al capítulo número 1 de 1000 cerillas vs objetos, en este caso empezamos con los LEGO. Y aquí tenemos nuestro primer puñado de cerillas, hay muchísimas y os puedo asegurar que durante el vídeo veremos más de 1000 cerillas quemarse y el primer objeto que es ni más ni menos que un LEGO. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que los juguetes LEGO son unos juguetes muy antiguos? Exactamente, se empezaron a fabricar en 1918 y que la palabra LEGO proviene del danés Leggot, que es una expresión que más o menos viene a decir juega bien. Y por si no lo sabíais, que seguro que sí, de LEGO se han hecho películas y hasta videojuegos. Ha sido nombrado dos veces juguete del año y el 90% de su producción se realiza en Dinamarca, que es donde está su sede central. Vamos a descubrir cuál es el siguiente objeto, conocido por todos ustedes, patatas Pringles. Realmente las patatas Pringles no se consideran patatas fritas, porque para que lo sean tienen que tener por lo menos un 50% de patata. La cuestión es que las Pringles solo llevan el 42%, el resto son harina, agua, almidón de trigo y los saborizantes. Una cosa muy extraña es que el diseñador del bote de las Pringles pidió que sus restos cuando muriera se guardaran en uno de estos botes y así fue. Y el último dato curioso de este snack es que en 2012 Pringles fue vendida a Kellogg's por nada más que 2.700 millones de dólares. Este tercer objeto ha sido muy pedido por todos ustedes en los vídeos, el colgate o el dentífrico. ¿Sabías que la pasta de dientes es original de Egipto? Más o menos sobre el siglo IV después de Cristo. Y para realizar esa pasta primitiva se mezclaban entre otras cosas sal, pimienta y flores. Y no fue hasta 1896 cuando el formato que conocemos ahora, el de tubo, se creó. Y en 1995 el señor Leonard Lawrence diseñó el tricolor, el dentífrico de 3 colores porque quería que se pareciera al bastón de caramelo. Y vamos con el cuarto objeto, en este caso pan. Vamos a intentar hacer unas tostaditas. Vamos con las curiosidades del pan. ¿A que todo el mundo ha escuchado al menos una vez que lo que más engorda del pan es la molla o la miga? Pues no, todo engorda exactamente igual, ya sea lo de dentro o la cáscara de fuera. Y otro mito que es totalmente falso es que el pan integral engorda menos. Realmente engorda lo mismo, tiene las mismas calorías, solo que el pan integral sacia más y al tener fibra ayuda a hacer una mejor digestión. España en el 2013 fue el séptimo país mayor consumidor de pan a nivel mundial. Y a nivel mundial el pan más caro que podemos comprar está hecho con oro comestible y se fabrica en serranía de Ronda y cada pieza cuesta 117 euros. Con el siguiente objeto vamos a hacer un poco de ruido, son unos petarditos de esos para las pistolitas de juguete, pues a ver si llegan a explotar o no. Estoy seguro que sabes que China fue la que inventó la pólvora, pero ¿cómo fue eso? Pues muy sencillo, un alquimista intentaba conseguir el elixir eterno de la eterna juventud y lo único que consiguió fue la pólvora. Que inicialmente se utilizó para hacer fuegos artificiales porque ellos creían que de esta manera ahuyentaban a los malos espíritus. Pero posteriormente comenzó a utilizarse con fines bélicos y eso se ha extendido en el tiempo hasta la actualidad. Y como sé que os habéis quedado con ganas de más, aquí tenéis un petardo chino que también lo habéis pedido mucho en los comentarios. Todos los años en alguna parte del mundo se produce un accidente pirotécnico y eso es muy fácil que suceda ya que simplemente vistiendo ropa sintética, esta se carga de electricidad estática haciendo chispas y esas chispas son las que pueden encender los petardos o la pólvora, produciéndose la explosión. Por eso todos los trabajadores de las pirotécnicas llevan ropa de algodón. Y si te ha gustado el vídeo déjame un gran like y si quieres salir en el siguiente ya sabes en los comentarios dime qué objeto o cosa quieres que enfrente a las cerillas fósforos o en la temática de bolita a mil grados. Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de LlegaExperimentos. Hasta luego compañeros, chao chao. Bueno y si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.